Muy buenas para todos, bienvenidos a una edición más de MD Entrevistas. Hoy vamos a estar hablando del mercado de valores, vamos a estar hablando de algunos instrumentos sumamente dinámicos que se están viendo en los informes de la bolsa de valores y para ello vamos a estar conversando con Fernando Gil, también que nos va a estar comentando acerca de este instrumento. Bueno, Fernando muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bueno bienvenido como siempre también aquí a Market Data. Hola Gabriel, un gusto siempre compartir acá con el equipo de Market Data. Bueno, atento a las dudas, consultas que puedan surgir acerca de los instrumentos que tenemos negociando en bolsa. Perfecto, bueno queremos centrarnos en esta oportunidad, en uno en particular que por ahí para el mercado puede sonar un poco ya muy conocido, pero para otros quizás puede sonar un poco nuevo. Estamos hablando un poco del repo, de las operaciones de reporto. Podemos comenzar un poco Fernando definiéndonos qué es una operación de reporto y cuál es un poco la utilidad de esto. Ok, la operación de reporto que se utiliza hoy en día en el mercado es una operación que en principio está destinada a obtener una liquidez de corto plazo para las instituciones, para la institución sobre todo que estructura la operación. Básicamente lo que implica es una venta de un título, de un título de negociación bursátil con una obligación de recompra. Entonces, ¿eso qué es lo que establece? Es que si yo, por ejemplo, dentro de mi cartera tengo un título de, digamos, una emisión de algún bono, ya sea del sector público o del sector privado, no me quiero deshacer de mi título, pero sí estoy necesitando una liquidez de corto plazo, es decir, de menos de un año. Entonces, lo que establezco yo con una contraparte es un acuerdo de venta donde le doy estos títulos a la persona y yo mismo establezco un término, un plazo, digamos, en el cual le recompraría esos títulos. Entonces, la persona básicamente lo que me adelanta el valor, el valor que hayamos acordado entre las partes de ese título, yo con esa liquidez realizo los pagos, realizo las operaciones que tengo que desembolsar, básicamente, y llegado el plazo, pongámosle 90, 180 días, lo que esté establecido dentro de mi esquema de pagos, yo directamente voy y recompro ese título. Entonces, negociamos nosotros entre las partes una tasa, obviamente, por la liquidez que vos me estás adelantando y yo te estoy dando en garantía un título. Entonces, lo que viene es a resolver, sobre todo, un problema de liquidez de corto plazo de las partes, donde la persona que también tenga exceso de liquidez, de alguna manera puede rentabilizar en un corto plazo eso con una garantía que es un título, por lo general, de buenas calificaciones, porque por lo general se utilizan títulos, digamos, de muy buenas calificaciones como para que sea una garantía prácticamente o lo más cercana posible al total de la operación que se está realizando. Bien, en el caso, supongamos, de que una persona no haga la recompra de este título, en este caso, por ejemplo, ¿cuál es un poco esa medida de garantía? ¿La persona se puede quedar con el título que estuvo siendo negociado o cómo funciona un poco esa operativa? Sí, de hecho, justamente lo que es la dinámica o la operativa, por así decir, del título es si yo estableco un repo contigo y directamente te paso los títulos en tenencia, esos títulos quedan en tu cartera pero bloqueados porque están sujetas a una operación de repo de una liquidez que vos me diste en mí. Entonces, llegada la fecha, yo estoy obligado a recomprarte eso al precio pactado. Si yo no cumplo, los títulos quedan en poder tuyo, ya en tu cartera, desbloqueados para que vos puedas negociar eso. Entonces, lo que le otorga, obviamente, al que provee la liquidez es una garantía muy real, digamos, sobre la operación que está realizando. Una vez que yo incumpla, si es que llegara a incumplir el repago de esa operación, directamente vos ya tenés un título que te queda, digamos, como contraparte, digamos, contraprestación de la liquidez que diste. O sea, ¿es algo seguro, digamos? Sumamente y, de hecho, dentro de lo que son los mercados internacionales, esto en realidad es un mercado de liquidez, es decir, las instituciones lo utilizan, sobre todo las instituciones financieras, mesa de dinero de los bancos, para generar rentabilidad sobre grandes montos de liquidez o sobre grandes carteras. Es decir, esto sirve mucho para los institucionales porque les permite rentabilizar liquidez que tengan en el corto plazo, teniendo, obviamente, una garantía muy importante. Entonces, el dinamismo que vimos a lo largo de los últimos años, sobre todo en la negociación bursátil, viene dado, sobre todo, por la figura de estos fondos institucionales o mesa de dinero de los bancos, incluso, que utilizan justamente el mecanismo o la operación de reporto para generar una rentabilidad sobre la liquidez ociosa y, al mismo tiempo, cuando tienen cartera, obtener liquidez de algún otro agente que tenga liquidez ociosa. Entonces, es una posición win-win para ambas partes porque el que necesita, obtiene la liquidez a una tasa previamente acordada con la contraparte y el que tiene la liquidez también obtiene una rentabilidad por ese dinero. Perfecto. Bien, en cuanto a su uso en nuestro mercado, bueno, uno mira los datos y ve que realmente las operaciones de reporto están, bueno, tienen los títulos más negociados o lo que más representan los volúmenes mensuales. Entonces, ¿a qué se debe este crecimiento o que se sostiene, mejor dicho, el uso de las operaciones de reporto a lo largo de los años? Y, sobre todo, también preguntarte cuándo comienza un poco esa dinámica tan fuerte de los repos en nuestro mercado de valores. Ok, creo que lo que le aportó el dinamismo a lo largo de los años y por eso también incluso sigue creciendo el volumen de reporto en el mercado bursátil es, como te dije, la inclusión de la figura de los institucionales. Acá los grandes fondos y las mesas de dinero de los bancos empezaron a operar con el producto allá por el 2020, más o menos, con algunas operaciones. Estuvo un periodo de crecimiento muy grande en estos cuatro años, representando hoy, de hecho, el 75% de nuestro volumen de negociación en lo que llevamos acumulado el año, por ejemplo. Entonces, de los 32 billones de guaraníes que llevamos operados, 24 billones de monedas, 24 billones y medio, perdón, son operaciones de reporto que, como te digo, son en realidad el mercado, es lo que se llama el mercado de dinero, es decir, instituciones prestándose liquidez en el corto plazo, respaldado con una garantía que es un título bursátil por detrás, obviamente. Entonces, a lo largo de los años nosotros fuimos viendo que los actores lo incorporaron como un muy buen instrumento, como te digo, para obtener liquidez, rentabilizar liquidez ociosa, y al mismo tiempo nosotros fuimos trabajando también con estos actores para ir detectando ciertas necesidades sobre las funcionalidades. Es decir, a lo largo del tiempo nosotros inicialmente, por ejemplo, teníamos unos aforos previamente establecidos para cada uno de los instrumentos según su clasificación, lo que decía básicamente que había un porcentaje de aforo que se le practicaba al título de acuerdo a la nota que tenía. Entonces, bueno, estaba estandarizado porque era un instrumento que se estaba dando como garantía para una operación, porque implicaba una recompra, obviamente. Claro. Entonces, a lo largo del tiempo nosotros fuimos viendo que estos aforos, en algunas situaciones, podrían ser previamente acordados o podrían ser previamente establecidos entre las partes siempre que ambas estén de acuerdo. Es decir, yo puedo tener hoy lo que se denomina un repo estándar donde está previamente establecido según un rango, digamos, que tenemos de calificaciones y de porcentajes que se le aplica, o directamente puedo realizar lo que se llama el reporto flexible o el repo flex, como se le conoce en el mercado, donde yo acuerdo con la contraparte si le quiero colocar un mayor porcentaje o menor porcentaje de aforo. Es decir, yo puedo colocar que prácticamente el 99,9% del título sea el valor en realidad que soporte la operación o puedo solicitar más garantías. Es decir, que cada título en realidad represente un 50% del valor de la operación. Entonces, eso establecido bajo acuerdo entre las partes. Es decir, se puede utilizar el estándar o el flex. Nosotros cuando arrancamos y disponibilizamos la funcionalidad de que el aforo sea algo acordable entre las partes. También lo mismo, vimos que los actores seguían manteniéndose en principio sobre el repo estándar, pero bueno, a medida que fueron probando la funcionalidad, conociendo también a sus contrapartes, conociendo mejor los títulos que se operan, se fueron moviendo cada vez más hacia el reporto flexible, donde en realidad en base al cálculo de cada mesa de dinero y cada portafolio de inversiones o cada título, se van estableciendo diferentes aforos aplicados a los títulos. Entonces, vemos que el mercado también va atendiendo y va marcando también su deseo hacia dónde quiere ir moviendo los instrumentos y cómo los va adaptando. También, y como un añadido a eso, fuimos incorporando, por ejemplo, el reporto de acciones. Hoy en día una persona con una acción también podría utilizar y hacer un repo sobre la acción, por ejemplo, que hoy en día todavía no tiene un volumen muy importante. Estamos en aproximadamente un 1,5% de todo el mercado de repos de acciones, pero bueno, ya está disponible y en realidad son funcionalidades, como te digo, que al comienzo empiezan obviamente con una curva de aprendizaje de todos los actores, sobre todo los institucionales, y a medida que el mercado evoluciona y va avanzando, se van afianzando sintiéndose más seguros con los tipos de negociación, con los instrumentos, con funcionalidades. Entonces, le van encontrando la vuelta, por decirlo de alguna manera, a operar con esos instrumentos y con esas opciones. Perfecto. Contaste algo sumamente interesante también, que es cuando las partes se ponen de acuerdo y llegan a un consenso, digamos, en los plazos y todos esos detalles. Sabemos también que existen operaciones de reporto que se dan extra bursátiles. ¿Qué posibilidad existe de que esas operaciones ingresen a la bolsa a través del mercado de valores? ¿Y qué ofrece en este sentido el mercado de valores para que estas efectivamente dejen de hacerlo extra bursátilmente? ¿A qué le podría aportar el mercado de valores para que estas empresas efectivamente vayan a operar en el mercado bursátil? Ok. Sobre todo estas operaciones extra bursátiles que se dan en el mundo del repo, en la funcionalidad, por decirlo de alguna manera, el repo, en realidad son operaciones que tranquilamente se podrían establecer a nivel bursátil, a no ser que tengan condiciones, digamos, que puedan estar estipuladas por las partes que en realidad harían algo o establecerían condiciones o variables que no pueden ser impactadas en una negociación abierta con un contrato privado, por así decirlo. Entonces, hoy en día el mercado soporta las operaciones de repo y en realidad tenemos un desarrollo muy, muy importante del instrumento como tal. Nosotros sabemos que hay todavía espacio para incorporar también otras funcionalidades, hablamos con algunos actores y bueno, sabemos de hecho que también en otros mercados, por ejemplo, se pueden establecer reportos de cuotas partes, de fondos de inversión, hay características también en algunos mercados donde uno puede precancelar repo, entonces son todas condiciones y funcionalidades que nosotros también las tenemos mapeadas y que podríamos ir incorporando, obviamente, a medida que el mercado vaya necesitando y solicitando también a la bolsa de valores. Nosotros, por nuestra parte, seguimos plenamente convencidos de que todas las funcionalidades que vamos desarrollando vienen a solucionar un dolor sobre todo del mercado y aportar sobre todo agilidad y transparencia en el negocio. Entonces, uno operando con el reporto y con la liquidez y el mercado de dinero a través de la bolsa, lo que tiene es básicamente también una curva de precios en el largo plazo, uno puede establecer y ir calculando un montón de datos y volúmenes de negociación y respaldo sobre todo sobre los títulos y lo que representan los títulos para los tenedores de cada uno de estos portafolios. Si yo te dijera, por ejemplo, que eventualmente una cuota aparte de un fondo de inversión puede ser un título elegible como para reporto, por ejemplo, obviamente yo al comprar el título o al comprar una cuota aparte de un fondo de inversión, aparte de estar haciendo una inversión, voy a saber que tengo también un título disponible, por ejemplo, para obtener una liquidez de corto plazo. Entonces, todo eso le va agregando valor, por un lado, al instrumento y por otro lado, al portafolio de cada uno de los tenedores de estos instrumentos. Entonces, yo creo que va a ser algo que vaya evolucionando en el mercado y donde el mercado también va a ir incorporando nuevas características y nuevas funcionalidades. Excelente. Dentro también de lo que mencionas, me parece sumamente interesante, bueno, tocaste el tema de los repos de acciones, ¿verdad? ¿Qué otro instrumento también podría, digamos, incorporarse a la figura del repo en los siguientes meses? ¿Hay otro producto también que podría sumarse a este abanico de oportunidades que ofrece esta figura? Por el momento yo creo que estamos muy bien cubiertos con lo que tenemos, de hecho, como sabemos, los bonos son el 98% de volumen de negociación del mercado, entonces somos conscientes que hoy estamos muy concentrados en bonos. Sí tenemos una iniciativa muy importante en empezar a crecer mucho más en otros tipos de instrumentos, como ciertas acciones, fondos de inversión, que también estamos creciendo. Entonces, yo creo que a medida que crezca la porción total de torta de otros instrumentos como las acciones y los fondos de inversión, que son más de renta variable, eventualmente también nosotros iremos evaluando qué funcionalidades adicionales le podemos dar a cada uno de estos instrumentos para mejorar el valor justamente de la cartera de todos los tenedores, de todos estos tipos de instrumentos, y al mismo tiempo aunque sea atractivo también tener todos estos instrumentos en cartera. Entonces, estamos iniciando y yo creo que estamos en un muy buen momento como mercado, porque los próximos años estimamos que se va a dinamizar mucho más la apertura sobre todo de capitales de las empresas, esperamos ver mayor cantidad de emisiones de acciones, empresas que abran mayormente su capital, que es algo que el mercado está muy interesado, y bueno, yo creo que a raíz de eso también va a impulsar a que nosotros podamos incorporar el repo, bueno, repo de acciones ya tenemos, pero eventualmente repo de títulos de renta variable mucho más completo, digamos, del mercado. Excelente. Fernando, muchísimas gracias por el tiempo, como siempre un gusto poder conversar de estos temas contigo, si tenés algo más que te gustaría agregar, la cámara es tuya. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, siempre atento a lo que podamos conversar acerca del mercado de capitales. Muchísimas gracias.